Me gusta, pero quiero hacer lo mío, estoy ahora mismo en mi carril, estoy en mi propio carril, voy a jugar con los cabros, colaborar con los cabros cuando salga algo bueno, pero no me interesa, qué es lo tuyo, es como no estoy, no busco hacer colaboraciones para subir viewers y subir un video para ojalá que me lleguen nuevos viewers a Twitch, o por favor potenciar mis redes sociales, como no estoy ni ahí, la verdad, o sea, subo los videos, ojalá les vaya bien y hago streams y ojalá llegue gente, pero no lo busco activamente, no estoy como estresado para conseguirlo, y no sé, por eso decía antes lo de Nimo, que ahora ella tiene un montón de viewers, entonces como que colaborar con ella se siente como leeching, como, bueno, comprovecharse, como una sanguijuela, weón, como chupetearle viewers, ¿cachai? como, por eso no, no me interesa la verdad, como su audiencia es su audiencia, no me interesa a mí tener su audiencia, ¿cachai? no, no me interesa la verdad, son amigos de hace rato, sí, pero, no sé, es que es diferente, weón, es diferente, es como, no sé, pues como Mangel, pues weón, de hecho, es como lo mismo, solamente que Mangel obviamente ya es famoso de por sí, ¿cachai? pero, pero me refiero a como lo que hace Mangel, ¿cachai? tú veías a Mangel y veis que Mangel pone sus directos en Twitter o en Instagram, que tiene millones de seguidores, en ningún lado, ¿cachai? porque no quiere que tanta gente lo vea y tampoco hace streams con el Rubius, por ejemplo, ¿cachai? que podría, si él quisiera, podría, él podría poner en Twitter, en Instagram, que está en directo, o jugar con el Rubius y tener, bueno, 80.000 viewers, pero no le interesa hacerlo, ¿cachai? no sé, weón, es como, yo me siento así, weón, como que me gusta hacer los directos chill, weón, no, si en algún momento pasa y yo voy a tener viewers, ojalá que sea con la misma actitud que tengo ahora, weón, y que no tenga que yo transformarme y ser diferente para apelar a una audiencia mayor, que hay que sacar cosas naturales, exacto, exacto, o sea, yo creo que la gente que lleva harto tiempo acá me ha visto que de repente ha habido épocas mías en las que intento como, no sé, weón, como ser un youtuber más genérico o un streamer más genérico, y igual hago eso y después corto directo y es como, ¿qué estoy haciendo? ¿cachai? es como, ¿qué mierda? ¿qué estoy haciendo? ¿cachai? como, ¿por qué? así como, ahora, no sé, voy a ser como soy nomás, me da igual, tengo otros objetivos en la vida aparte de ser un streamer y youtuber famoso, así como, no es mi prioridad, la verdad.